hola gente soy youtube estamos en un nuevo video pernal si volvimos después de tanto tiempo con mi survival que yo les dije que el día que les iba a mostrar yo les dije que quería mostrar por ahora en mi casa este survival se me hace raro ya verlo porque yo siempre lo jugaba con optifine me acuerdo que yo jugaba con optifine mientras siempre hacía lo mismo y después ya descargué otras cosas yo para grabar para estar más con ustedes y bueno fue ahí cuando ya perdí sí que tengo demasiada comida y muchas semillas que ahora las vamos a guardar pero son muy buen mundo este recuerdo que cuando lo empecé aplané todo esto mientras miraba un vídeo de un vídeo de vector me acuerdo que yo estaba aplanado todo esto siempre sé que siempre que hago algo es como que estoy estoy mirando algo me acuerdo eso que estaba viendo me trae a los cosas ahora vamos a dormir primero y después les voy a mostrar más de lo que tengo vamos vamos cierto dos de pan igual tampoco mucho porque vamos a hacer ahora como si a esto esto está demasiado lleno no sé por qué lo siento tan vacío ahora la verdad que esta piedra no sé para qué la había hecho pero bueno recién acabo me acuerdo que la última vez que jugué a esta va buscando hierro eso que está ahí ahora le voy a mostrar para que está mientras tanto también recuerdo cuando esta pieza vamos a dormir un vídeo que yo voy a editar con moma mi vídeo así no es pero me importa ocho diamantes podría ser armadura de diamante en una ballesta y después hay que arreglarla y esto ahora les voy a mostrar bueno primero les voy a mostrar más el mundo siempre escucho eso tengo o sea tengo de sobra ya hasta acá tengo me acuerdo cuando rompí esto pero si la empezaba que fue en el cumpleaños de mi hermana que yo hace poquito me había instalado el micro que era como coa o el mar que no sé cuánto que los juegos no era jugar tenía o así después llegué bueno por lo menos si no puedo entrar ayer al menos voy a tener optifine y así decía cualquier cosa una flecha mira esto fue hace tres años fue lo de la flecha bueno vamos a entrar a mi casa que no es simétrica bueno acá entraba y se veía así la lucecita y hice una cama medio elaborada ah acá van las flechas ciertas acá van este tipo de cosas porque acá más que nada es tipo la casa de los cultivos o sea no la casa de los cultivos en sí porque acá no es la casa donde yo armo cuando cultivo y todo eso pero tipo si es la casa donde tengo mayoría de cultivo donde estoy acá al lado y el agua se ve demasiado bien con los Shard que uso yo porque son muy buenos pero para grabar se me da todas las miércoles intenté grabar con Shard con uno de los grabadores un primer mundo ese mundo ya no existe más lo re borré y creo otro y es el que todos ustedes conocen es el que todos ustedes conocen y voy a hacer lo que hago a menudo en mi mundo este porque me acuerdo también que había hecho estos cultivos esto fue hace un montón perdón desde que hice esos cultivos que no jugué más el Minecraft por cuando porque si notas los cultivos están como que no están ni avanzados eso podría poner tierra y hacer más cultivos pero no lo había terminado de hacer después una sada este llevaba todo por atrás me acuerdo que acá estaban las cosas que hace un Enderman en el agua eww explíquenme que hace un Enderman lo más bien del mundo en el agua no pues yo no logro entender eso un Enderman lo más bien del mundo en el agua explícamelo explícamelo don antólogo está en el agua tremendo bugazo porque yo no puedo creer como un Enderman está lo más bien en el agua de Magira los Enderman y el agua no se llevan muy bien bueno no importa todo lo que cultivamos acá por lo general es acá donde lo tengo que hacer todo lo que cultivamos acá queda acá que vamos a subir este lado lo puse vidrio me acuerdo que era porque no tenía y después nunca más lo volví a arreglar cuando ya tenía este resto lo vamos a dejar porque el balde también lo dejamos en esta casa ¿no? en el horno no 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 por los dos por los dos me lo llevo porque a ver a ver le voy a mostrar la cosa y es que un stack de spam y el tema es este de porque estaban las maderas ahí y me acuerdo cuando estaba rompiendo esta costa esta esta montaña era tremenda montaña amigo ahora yo lo miro y digo nada eran cuatro alturas pero antes cuando tenía los llaves y la montaña esta era re alto amigo ahora yo lo miro y digo esto no es ni alto pero era re alto y con los shaders parecía más alto mira a caído en agua y yo lo estaba haciendo con los shaders y dice usta está alto está quedando alto y miraba y no era ni alto pero ahora que veo si que es alto me acuerdo que esto era cuando estaba viendo un video también de la mente que fue un un comentario que puse que tuvo 52 likes y es como yo como que oh my god por qué no se suscriben a mi canal por qué mi canal no tiene 52 likes en un video paso que ahora yo estoy haciendo no estoy estoy dejando de subir videos por temas de los estudios no puedo estar subiendo videos estoy muy ocupado últimamente la verdad como para ocupar menos ustedes o sea no es que no me importe la verdad porque me importan mucho ustedes o sea que ustedes me van a ver ahhh se ha revendido que vas a decir que te importan tus suscriptores si recién tenes 53 bueno uno nunca sabe mira ya está y un pan de más ahora les voy a mostrar por qué está listo esto acá la verdad porque yo lo use para fijarme y vi que no había nada y bueno vi que no había nada y bueno ahí lo dejé con las antorchas para que no reaparezcan y esto es porque yo lo puse así no aparecía nada pero de golpe escuchaba decía hay monstruos cerca y era que los monstruos se acercaban y entraban y estaban cerca por ahí porque yo acá a medida que voy bajando voy escuchando muchos más monstruos o sea voy escuchando más sonidos de monstruos a medida que voy bajando entonces por eso puse eso para que no haya más monstruos y así es como encontré casi todo lo que tengo la verdad porque lo saqué de esa jugada justito que está al cosito de lado así me acuerdo que yo empezaba a romper para todos lados con el pico y miraba porque me acuerdo la verdad cuando empecé este mundo wow recuerdo che entonces ves que hay muchas partes rotas por eso hacía tip tip acá nunca me fijé siempre yo hacía tip tip acá hice toda una vuelta y esa vuelta te lleva a... o sea es que tiene que haber una cueva acá arriba creo que acá arriba literalmente hay una cueva no puede no haber una cueva si mirá mirá es acá la cueva mirá amigo donde está mirá amigo donde está mirá amigo todo lo que había todo lo que había gracias no es momento para que te oves vamos a cerrar esto después eh porque no quiero vender después vamos a cerrar esto después eh ah boludo alto esqueleto listo listo ya sabemos donde es la cueva y la tenemos ahí al tanto ahora una vez que sabemos donde es la cueva vamos a buscar más materiales es que en realidad ahí tenemos que buscar materiales pero vayan a los mismos así es como encontré esto y puse 20 entonces por segundo si por acá empecé a subir y acá donde ya dije no no escucho nada acá acá seguía escuchando yo y seguía buscando y acá es donde había encontrado el hierro no me acuerdo algo había encontrado me acuerdo creo que era hierro eh no hierro no ehm yo estoy escuchando la niña la niña es lo que más odio del juego es lo que más me osea me da miedo la niña se me da hay cosas pero osea acá es la parte más baja de la cueva de recién yo rompí acá y acá justito no había cueva pero acá hay cueva entonces yo tengo un truco para que se mueran todos los y acá está lleno de bichos y acá está lleno de bichos y acá está lleno de bichos acá está lleno de bichos osea voy a tener que iluminar bastante eh eh ah 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 o sea ustedes se dan cuenta lo que es esto después de tanto tiempo en otra la cueva que tanto escuchaba digo que salta pa, no salta porque te rompo la... no, no te rompo yo no puede correr tan rápido esta cosa hay mucho hierro vamos a agarrar el hierro que salta, que salta, que salta, ah salto del otro cueva estoy seguro esto también es lo que yo podría estar escuchando bueno la zona ahora me acabo de dar cuenta que la zona donde yo estuve normalmente naturalmente un montón de tiempo era banda lo que había porque esto es tremendo la cantidad de materiales que yo estaba desperdiciando sin darme cuenta antes y soy el mejor así que vamos a volver a salir de la cueva esta que... por suerte ya se por donde era y vamos a ir a la casa listo ahora ya se donde era todo esto no porque había más hierro ya cocinándose entre que mostró también porque había tremenda cueva y yo no me estaba dando cuenta la verdad pasa que ahora me canso mucho cada vez que grabo o que juego y aparte que ya me aburre no se porque pero me encantaba y ahora me aburro bastante ya regreso bueno ahora si ahora que ya saben porque estaba esto vamos a agarrar y ya es casi de noche esto va en la casa de allá no me gusta salir de noche de ir en casa en casa vamos a dormir no me gusta salir de noche de ir en casa en casa no se porque no se que no ya ver que cuando me da miedo ir de noche no se que no se que la realidad hay que afrontarla waaaaaa no puedo, puedo, puedo la verborraga y ahora dice ¿cómo puede estar haciéndose trabajo pero? pero 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 la verborragia dice que yo cuando tengo dos más dos me va a dar un palo y nosotros vamos aca ve si esta libre libre de tutankamon, no se como se dice libre de no se que cosa pero bueno esta libre de eso no entendía nada del tipo yo me acuerdo que salteaba de aca y no me mataba están preparados para ver el ultimo uso de uno sabe que me acompañe toda esta temporada hasta para disparar un arma que hacía un aldeano por aca hay una aldea soniditos que no aguantan del minecraft es una de las cosas que no odio de minecraft uno son sus gráficos claramente son pésimos bueno que le pasaba re re hater se ponía no no la resta va en el cofre de arriba creo vamos a hacer cuanta resta conseguí en todo esto y ahora que lo pienso es que se lo que rompí casi no hay cofres porque yo tenía distinto pensamiento de cuando hice esto no es que pido caso que sigo yo siempre me arreco dos bueno no son hay cofres ahí bueno ahora vamos a ir a la casa a guardar esto estos palos no estos palos no estos palos no nos vamos a quedar no me pregunten porque me quedé con eso ahí pfff ok después no ocupamos eso porque tenemos pan de sobra ya es igual a comida infinita no entiendo por qué papas son es comida infinita pero sigo sin entender yo la verdad sigo sin entender yo la verborragia la verborragia la cosa es que puedo ver que esta asi y golpe ya que si o no es el sonido por eso me confundí ahora vamos a poner acá esto de otro punto y creo que me encontré 20 cuevas en total son muchas cosas encontró el último. Ah, o sea, no era un Enderman. ¿A dónde me metí el pan yo? Yo me acuerdo que el juego me andaba re mal porque yo tenía un llave realista y un pack de texturas, ¿no? Antes me andaba re bien con los juegos. Ahora se me hizo. Fue toda la mierda con todos los juegos que descargué. Pregunto, ¿no? Tengo nueve panes acá. ¿Pero los otros panes dónde están? Porque todos no me los comí. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando el video por acá. No creo que lo haya tirado tampoco. Lo habré guardado equivocalmente, pero no, no. Es muy desgoso que lo haya guardado de manera equivocada. Bastante materiales tengo. Bueno, el hierro. No sabemos todos dónde va. Las flechas también. Acá hay que... No me voy a poder hacer paneles para hacer esto. Así que voy a buscar si tengo y si no, voy a ir por un listo. Chauasada me acabo de dejar cuenta. Una piscinita y adornos. Nada mal el mundo. Yo en realidad le venía a mostrar el mundo y le terminé mostrando algo más. Después vamos a ir a donde supuestamente hay una aldea. No sé por qué soy así. No sé por qué soy así. Sí, a mí que me confles por eso que no no haciendo falsotas. Sí, oí, cómo fue lo que ocurrió. Sí, oí, cómo fue lo que ocurrió, sí, oí. Tengo unakadación. Así que vamos a guardar esto No solo, esperen, no solo vamos a guardar esto Sino que voy a hacer algo más Vamos a dejar el video por acá chicos Espero que les haya gustado Si les gustó denle un like Yo les voy a estar dejando mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Pará Me acabo de dar cuenta De que De nada así que Chao